La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Yo lo que les digo es que luchen, vayan para adelante, todos tienen condiciones, que no se queden, que no se bajoneen Un día son profesionales y cuando le hagan una nota a Mariano Close, digan saludos a la fuente ¡Ao, amo, 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 amo Gracias.